La cantidad de agua recibida llega a los 50 millones de litros de agua que en esa hora y 20 minutos cayeron. A unas 600 viviendas, es decir, 600 familias que han sido gravemente afectadas por las lluvias. Hemos declarado a Carabobo en alerta máxima. Porque teníamos toda la mercancía que había llegado para Navidad, estaba toda en caja para organizarla. Todo eso se perdió. Y cada vez que profundizo más, la pérdida es más grande. O sea, tenemos pérdida en peluches, en papelería, en bolsas, en regalos, en contabilidad. Y bueno, tengo. Se rompió un vidrio, la puerta no se podía abrir por los escombros que había entre la puerta. Y bueno, esperemos que la alcaldía ponga de su parte, ve cómo nos remedia esto. ¿Y qué había pasado antes? Mira, en 30 años que tengo aquí, primera vez. Primera vez que veo este desastre. Y eso que esa alcantarilla la repararon antes de las elecciones. Abajo en el sótano hay 50 vehículos. Por lo menos 50 vehículos sumergidos. Más todos los de arriba que sufrieron daños igual, porque el agua le llegó a las ventanas. El agua entró por las paredes de la parte de atrás, donde está la quebrada del Cabriales. El agua superó la pared de las canchas múltiples que tenemos nosotros allá. Y por ahí empezó a drenar todo el agua. El agua que no podía drenar por la quebrada, pues estaba drenando por el edificio. El agua que no podía drenar por la quebrada del Cabriales. Gracias.